¿Qué es Ciudadanía Zacapoazteca? Hoy un juez desconoce su municipio, como también algunas personas en las cuales que tienen diferentes cargos internamente dentro de lo que es su comunidad, no ven más allá de visitar a las otras en qué condiciones se encuentran. Y yo por eso llevé a cabo estas reuniones, para que los que nos visitan de las demás comunidades, de los demás juzgados, se den en cuenta cómo ha prosperado su comunidad. Sí, efectivamente, Rolando, quien es el encargado de protección civil, le pedí que asistiera, que viniera a darles a los señores jueces lo que sí deben de hacer, lo que no deben de hacer, lo que no deben de permitir, lo que en verdad, a platicar con toda la gente que en su momento quiere limpiar su tierra para sembrar cualquier tipo de hortalizas o cualquier tipo de granos o cualquier frijol, maíz. Y se le sale de control con estos calores tan fuertes, se le sale de control y pues definitivamente se propaga un incendio que lleva a una afectación general como el que desafortunadamente tuvieron nuestros vecinos de Tetela de Ocampo, que estaba a metros de lo que son las viviendas, afortunadamente no hubo deceso de personas, en Gochinanga hay otro grave incendio también muy fuerte, a donde en su momento, bueno, Rolando les dio las instrucciones correctas y hemos estado haciendo reuniones de protección civil en todos los juzgados. También a donde en su momento quiero yo el manifestar que se llevaron a cabo, también se están llevando a cabo la limpia de las cunetas, de alcantarillas, de las principales calles de todo Zacapuazla, los libramientos por el Cendi en las colonias, absolutamente a 100%, como también los canales que eran pequeños arroyos y son canales de aguas negras, porque ahí se captan absolutamente todas las aguas negras dentro de lo que es Zacapuazla, también las orillas de esos arroyos se están limpiando al 100%, se van a desensolvar también con maquinaria, con camiones de volteo, se van a desensolvar los puentes de ahí de los lavaderos donde viven los señores Uribe, también en el otro extremo de los cristales se va a hacer lo propio, para que en esa temporada de lluvias próxima no tengamos afectaciones graves con ese trabajo que hemos venido haciendo cada año, no ha habido la necesidad, si me encuentro ciertas personas, oye Guillermo hace falta que como cada año vayas y desensolve la gente, esto lo hacemos, pero ya lo tenemos hoy como una obligación que debe tener todo funcionario, para que cotidianamente y cada año se lleve a cabo el hacer limpieza de todos estos arroyos, de todos los canales, en su momento todas las alcantarillas, y donde desafortunadamente por parte del gobierno municipal estamos llevando todo este trabajo, que definitivamente a quien le correspondería serían a otras estancias estatales o federales, por ejemplo lo que es el desensolve de alcantarillas, cunetas, el chapeo de ciertos metros dentro de lo que son los taludes de las carreteras, pero donde desafortunadamente no tenemos la mínima respuesta absolutamente de nada, hoy se ve, se platica con la Secretaría de Infraestructura directamente en Puebla, porque aquí en Zacapuazla no sé si exista alguien que represente o trabaje en la Secretaría de Infraestructura, a donde hacemos el llamado muy puntual y latente, para que se lleve a cabo el bacheo, dentro de lo que es la carretera Zacapuazla, la carretera Zacapuazla-Cuetzalan, hablamos de una cuestión general, como cierta preocupación que nos tienen nosotros los zacapuaztecos, dices la carretera Acuaco-Zaragosa-Zacapuazla, libramiento, pero pues no termina ahí, porque todos los medios de transporte público, pues que vean a toda la sierra norte del estado de Puebla, de lo que van a Cuetzalan y a otros lados, sufren, tienen la misma afectación, porque las carreteras están totalmente destrozadas, y que desafortunadamente a los llamados que yo he hecho personalmente por teléfono, yo he ido personalmente a la Secretaría de Infraestructura, que hay una empresa responsable como tal, y que viene haciendo estos trabajos, hoy lo comentan desde San Antonio Rayón, de las orillas de Tecuantepec, donde se colinda con el río, que así va a venir cotidianamente hasta que llegue a Cuaco, entonces bueno, para cuando eso suceda, pues definitivamente va a ser en, no sé, seis meses, ocho o un año, eso es lo que realmente nosotros como ciudadanos poblanos estamos sufriendo, y es un problema muy latente que tenemos.